¿Qué significa soñar con caminos? Soñar uno o más caminos, por lo general indica, que hay en el soñante una constante inquietud debida a las dudosas condiciones, en que se encuentran sus asuntos, negocios, amores, etc. Lo cual le produce un constante deseo de hacer cambios en su vida. Las probabilidades de esos cambios casi siempre aparecen en el mismo sueño, mostrando las dificultades o facilidades para realizarlos. Por ejemplo, un camino amplio, largo y limpio, fácil de transitar, indicaría que todo marcha bien en su vida y que así seguirá durante algún tiempo. Por el contrario, un camino estrecho, lodoso, pedregoso y difícil de transitar indicaría abundancia de problemas, lo cual indica que el cambio que se anhela no será fácil ni inmediato. Un camino que aparece bruscamente obstruido por un muro o cualquier otro obstáculo como sería una roca enorme, o que simplemente se termina, indicaría que no se debe esperar éxito cercano en el cambio que se anhela, pues los problemas serán mayores y quizá insuperables. Un sueño, así insinúa cambiar las tácticas, los propósitos y de ser posible hasta los motivos, o sea, que conviene hacer una revisión general de sus asuntos, lo cual por lo general requiere de tiempo y paciencia. Soñar varios caminos que se cruzan, indica que no tiene seguridad en sí mismo, y eso le impedirá aprovechar las oportunidades que se le presenten para superarse. Soñar uno o más caminos, veredas, carreteras, etc., indica próximos viajes. Soñarse caminando, u observando uno o más caminos desconocidos, indica que pronto tendrá que atender nuevos asuntos, es decir, que se iniciarán ciertas acciones en las que se perderá el tiempo sin apreciable utilidad. Soñarse en un camino cercado con hermosos árboles y flores, indica que el soñante, se está acercando al éxito en lo que ha emprendido. Soñarse en un hermoso camino acompañado de varias personas, indica alegría y prosperidad en el hogar. Si el soñante, hombre o mujer, está por casarse, indica felicidad con el cónyuge. Soñarse perdido en un camino desconocido, indica que se están cometiendo errores que hacen peligrar lo ya logrado, y aún, que puede haber serios fracasos y pérdidas diversas. Soñarse caminando en una vereda estrecha y pedregosa, es anuncio de problemas y dificultades que para ser resueltos, requerirán de mucha dedicación y trabajo. Soñar que se ha perdido, el camino, insinúa confusión mental, lo que explica los problemas por los que está atravesando. Soñarse caminando por una senda fácil, bordeada de pasto verde y abundantes flores, insinúa que todos sus asuntos marchan, bien y pronto alcanzará el éxito. Soñarse caminando en una noche oscura por un camino desconocido, indica que está interviniendo en asuntos riesgosos y que le pueden acarrear serios problemas. Cuando una mujer, se sueña caminando a paso rápido, insinúa, que anhela algo difícil de adquirir pero que finalmente lo conseguirá. Caminar por una vereda o sendero estrecho, suele significar que se tendrán amores ilícitos con una persona casada. Caminar por una vereda o sendero estrecho, suele significar que se tendrán amores ilícitos con una persona casada. Gracias. Gracias. Gracias.